Welcome Nómodas, en este vídeo veremos la relación entre la cinemática lineal de la física con la biomecánica. Veremos que esta relación es algo criticable y más bien es poca, pero bueno, vamos ahí. Bueno, pues como decíamos, veremos el ABC, pues estamos por la B, la semana pasada en el vídeo anterior vimos el A, la trigonometría, hoy toca ver el B, la cinemática lineal. Y veremos su relación con la biomecánica. Como ya he avanzado, pues esta relación yo soy muy crítico y es más bien oca y de poca utilidad. Pero ya que el 80% de la asignatura biomecánica de la carrera, al menos de mi carrera, la dedican al tiro parabólico, pues vamos a ver hoy en un solo vídeo todo o casi todo, el 80% de lo que se explica en la carrera. Cinemática significa descripción del movimiento sin analizar las causas, es decir, sin analizar las fuerzas que provocan ese movimiento. Lo cual a nivel de mecánica del ejercicio, a nivel de biomecánica, pues queda un poco cojo, pero sí que hay cositas que se pueden extraer. Y hay cositas interesantes. Sería un poco todo esto de el estudio de la posición, trayectoria, desplazamiento, velocidad y aceleración en función del tiempo. Posición son coordenadas, trayectoria realmente es la trayectoria, ¿no? O sea, dónde está en cada tiempo, dónde está cada posición de este objeto, de este móvil, de este lo que sea. Y es diferente del desplazamiento, el desplazamiento, sí que es ya el incremento de posición entre dos tiempos. Te hay ligera diferencia porque no tiene por qué seguir la trayectoria. Bueno, a partir de aquí, velocidad, pues es incremento de espacio partido por tiempo y aceleración, incremento de velocidad partido por tiempo. Y hasta aquí podríamos cerrar este vídeo, ¿sí? Porque no vamos a aportar mucho más. Pero, bueno, sí que tiene unos movimientos concretos, que normalmente son estos dos del medio, que es el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, que es los que se estudian hasta la saciedad, en el instituto, etcétera, etcétera. Y concretamente, bueno, al menos en el plan de estudios un poco más antiguos, nosotros, en biomecánica, y yo soy un gran crítico de esto, yo he sido parte y culpable de esto, pero ahora soy un gran crítico de esto, bueno, pues el tiro parabólico o tiro balístico, que sería una combinación entre el MRU y el MRUA. Creo muy interesante primero hablar de no caso concreto, de caso genérico, que de ahí sí que podemos sacar cosas de la cinemática interesantes, ¿no? Que sería el movimiento variado, sin más, ¿sí? Con una aceleración no constante, como la vida. En este caso, como hoy nos centramos en todo lo lineal, sí que en siguientes vídeos vamos a ver lo mismo en rotación, etcétera, etcétera, hoy nos centramos en cinemática lineal. Digo esto porque un movimiento variado también podría ser aquel que la aceleración provoque cambios en la dirección, ¿sí? Una aceleración puede provocar cambios en la dirección, por lo tanto genera movimientos en otras direcciones, o, bueno, pues acelerar y frenar un movimiento en una misma dirección. Esas tres fórmulas que son, pues son las fórmulas genéricas, que es que con esto es lo que nos tenemos que quedar de hoy, y no tiene más, ¿sí? Pues ¿qué es la aceleración? La variación de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? De ahí la famosa derivada de la velocidad partido por el incremento del tiempo. Incremento de velocidad partido por incremento del tiempo, ¿sí? No hay más. ¿Qué es la velocidad? Pues el incremento de la posición partido por el incremento del tiempo. ¿Y qué es el desplazamiento? Pues el incremento de las coordenadas, ¿sí? La X final, la X en el tiempo que estamos estudiando, menos la X inicial. No tenía más, ¿sí? No tenía más. Pero bueno, ¿y todo esto es aplicable o no? Pues mira, yo considero que de todo lo que vamos a ver hoy, esto es de lo que más es aplicable. Porque eso sí que nos permite hacer, por ejemplo, un análisis de eventos temporales, ¿sí? Aquí traigo dos carreras, dos cien metros lisos, famosos, el de Bolt a 2008 y el de Ben Johnson a 1988 en Seúl, dopado, ¿sí? Pero fue un carrerón, ¿sí? Marcó una época, se bajó de 980, fue una marca brutal y luego Bolt, ¿no? Pues bueno, esta fue la carrera, 2008 no es la mejor carrera de Bolt, pero es la carrera en la cual se consagró Bolt, ¿sí? Y son, bueno, pues el análisis temporal de los tramos de 10 metros en 10 metros de estas dos carreras. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, y uno de los motivos por qué he cogido estas dos, porque hay dos instantes, en el paso a los 20, en el paso a los 50, que pasan con el mismo crono, ¿sí? Pasan a 2,87 y a 5,50. Y luego, obviamente, acaban muy distinto. Y también es interesante que el tiempo parcial del último tramo, de los 90 a los 100, también pasan con el mismo tiempo, lo cual están pasando a la misma velocidad, ¿sí? Pero veremos que por situaciones muy distintas. Esto hasta aquí ya podríamos sacar algunas conclusiones, pero lo interesante de lo que os he explicado es que si aplicamos las fórmulas que acabamos de ver aquí, pues simplemente, pues incremento de espacio partido por tiempo, pues sería la velocidad, incremento de velocidad partido por tiempo, por incremento de tiempo, sería la aceleración. Tenemos todos los datos cinemáticos de esas carreras, tanto de la de Bolt como la de Johnson, Ben Johnson. Y de ahí podemos ver cositas muy interesantes que marcaron un antes y un después de Bolt. Ben Johnson, que hizo un carrerón, ojo, están pasando los dos de doce metros por segundo, doce metros por segundo en velocidad pico, son más de cuarenta y tres kilómetros por hora. Ojo, 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 hay calles que está prohibido ir a esa velocidad con coche. Entonces, las dos carreras son muy, pero que muy rápidas, pero hasta Bolt lo que solía pasar es esto. ¿Qué es esto de aquí? Pues que se asume, se logra la velocidad pico a mitad de la carrera, más o menos a los sesenta metros, como veis aquí, ¿sí? Y se es capaz durante muy poco tiempo de mantener ese pico y luego vas bajando los últimos cuarenta metros, vas bajando, vas bajando, vas bajando, incluso tienes una aceleración negativa. ¿Qué pasó con Bolt? Pues que él, aunque logra un poquito después porque tiene una arrancada mala, o no tan buena, logra el pico un poco después a los sesenta metros, pero logra el pico y los mantiene hasta casi el final. De hecho, al final, si recordáis esa carrera, Bolt pasa la meta mirando para atrás, ¿sí? Lo cual, Bolt es capaz de mantener esa velocidad punta, seguramente por su altura, bla, 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 mucho más tiempo y más hacia el final. Y eso no pasaba, eso no pasaba. Se daba una gran aceleración al principio y luego un mantenimiento, solo la parte media de la carrera y luego había una caída. Pues esto es gracias a un análisis de eventos temporales, como en este caso y eso también te permite, solo he graficado los de Bolt, pues analizar, ¿no? Bueno, en azul es el tramo B, 10, 30, 30, ¿sí? Pero en rojo sería la curva de velocidades, pero digamos que la velocidad, pum, y se mantiene hasta el final, al final sí que, bueno, como vio que había ganado, pues desaceleró. Y, bueno, pues que la aceleración, pues que hay un gran pico y luego se mantiene más o menos cero, que nos creemos que están todo el rato acelerando y no es verdad. O sea, la gran aceleración está en los 30 primeros metros, el resto realmente ya es mantenimiento. De ahí velocidad de salida y velocidad de mantenimiento que se vamos a hablar. Así que a nivel de entrenamiento, esto a mí sí que me parece medio interesante. Ahora vamos a todo aquello que nos compartían en el instituto y hacemos horas y horas de problemas absurdos que no tienen ningún sentido. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es un momento donde no hay aceleración, la aceleración es cero, por lo tanto la velocidad es constante, la velocidad en cualquier punto es la misma que la velocidad inicial y, por lo tanto, responde a estas fórmulas de espacio es igual a velocidad por tiempo más un espacio inicial, ¿sí? Más la posición previa o la velocidad es igual a ola espacio por tiempo, ¿sí? Incremento de espacio por tiempo por incremento de tiempo. Y responde a las fórmulas pues más o menos así, ¿sí? O sea, una aceleración cero, una velocidad constante y un espacio que no para de incrementar. Con esto, ¿qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pues podemos jugar a, mira, uno, saber qué distancia se recorre en un tiempo. El típico problema de tengo un coche que viaja a 120 kilómetros por hora y está a una hora y media recorriendo. ¿Cuánto ha recorrido? Pues 180, es que no tiene más. Aquí las tenéis en las fórmulas y luego si queréis descargáis y repasáis los apuntes. No me voy a entretener, no me voy a entretener porque me parece ridículo. O saber qué tiempo requiere para recorrer una distancia. Pues si tenemos 60 kilómetros y voy a 120 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tarda? Pues media hora, ¿no? 30 minutos, media hora. Sí, sí, multiplicarás y saldrá 0,5. Es que no tiene más. Otra, saber a qué velocidad va si se recorre una distancia en un tiempo, ¿no? Si sabemos que este coche ha recorrido 240 kilómetros en dos horas, ¿a qué velocidad te va? Pues haces la decisión y te dará 120 kilómetros por hora. No tiene más. El único que es medio interesante, más que nada porque es un poquito más complejo, es saber el clásico de, bueno, no solo colisiones, sino cuando se cruzan, ¿no? En ese caso vamos a hacer que choquen, pero sería cuánto tiempo, ¿no? En qué momento se encuentran dos coches, ¿no? Un coche que parte del kilómetro 20 y va a 120 kilómetros por hora, el otro coche que parte del kilómetro 300 y va a 140 hacia el otro lado, menos 140, pues ¿dónde se van a encontrar? Pues tú pones las dos fórmulas y como sabes que estás marcando que se van a encontrar, pues se van a encontrar el mismo tiempo y espacio, ¿no? Es la idea de encontrarse. Pues igualas estas dos fórmulas, ¿sí? Igualas y aquí ya puedes encontrar el tiempo en el cual se encuentran, se encuentran pasadas una hora, 0,7 y pones esto. En cualquiera de las dos fórmulas, es más, es igual, yo que sea la primera, ¿no? Porque en positivo es más fácil pensar, ¿no? Pues si este coche estaba en el kilómetro 20 cuando ha empezado y va a 120 kilómetros por hora durante 1,07 horas, pues se encuentran en el kilómetro 149, o lo que es lo mismo, 129 kilómetros respecto al punto inicial azul, o 151 kilómetros respecto al inicio del lila. No tiene más, ¿sí? No tiene más. Igualar las dos fórmulas y ya. Y eso es lo que nos han machacado durante, bueno, durante días, semanas y etcétera, etcétera, en el instituto a hacer este tipo de problemas como si no lo vieses, ¿no? Dices, pues han chocado donde han chocado, donde hay el accidente, es que no tiene más, no hay que descubrirlo, señor. Es que lo veo en las noticias donde han chocado. Pero bueno. Yo solo voy a hacer una diapositiva más y ahí sí que voy a pedir vuestra colaboración, que es el caso de la mosca dopada suicida. ¿Qué es este caso? El típico problema de dos trenes salen a 200 kilómetros de distancia, 50 kilómetros por hora cada uno en contra y van a chocar, sí, van a chocar. Pero no solo se trata de saber dónde chocan, sino que hay una mosca, sí, que está dopada, por tanto es capaz de volar muy, muy rápido, vuela a 80 kilómetros por hora y esta mosca es capaz de ir de la cabina de un tren hasta la cabina del otro, 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 hasta que muere. La pregunta es, ¿qué distancia recorre la mosca antes de morir? Stop. Si hasta ahora no has llegado a la conclusión que esta mosca recorre 160 kilómetros antes de morir, de mi parte puedes ir a tu instituto y decirle a los profes de física, a los profes de matemáticas y al instituto en general sois unos cabrones. ¿Por qué sois unos cabrones? Porque me habéis quitado lo más importante que es la capacidad de pensar. Esos dos trenes van a chocar al cabo de dos horas, van a chocar en la mitad y van a chocar al cabo de dos horas. Esto lo vemos intuitivo, sí. Por tanto, la mosca va a estar volando durante dos horas. Si la mosca vuela a 80 kilómetros por hora durante dos horas, la mosca recorre 160 kilómetros antes de morir. Punto. ¿Qué es lo que probablemente haya pasado? A lo mejor lo has sabido solucionar, ¿eh? Me parece perfecto. Yo siempre que hago este problema en un grupo grande, hay uno o dos personas de 80 a 100 que lo sacan en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que probablemente haya pasado? O que hayas abandonado, que lo hayas visto muy difícil o que no sabías qué fórmulas aplicar o que te hayas bloqueado. ¿Por qué? Porque el instituto nos enseñaron a aplicar fórmulas. No nos explicaron el para qué. No nos explicaron las cosas más importantes, que es uno, ¿cuál es el problema? Y dos, ¿qué pasos debo hacer para solucionarlo? No, no nos enseñaron esto. Nos enseñaron, esa es la fórmula, aplícala y dime el resultado. Y así nos han, nos han vuelto estúpidos, nos han estupidizado. Ya no sabemos pensar. Y lo que yo reclamo es el criterio. Porque antes de empezar un problema, hay que pensar cuál es el problema. Dibújalo. Piensa cuál es el problema. Porque muchas veces el problema es mucho más fácil que la metodología que te enseñaron no sé dónde. Y ya está. Dicho lo cual, el movimiento rotilón uniforme en el mundo prácticamente no existe. Ya está. Ya lo he dicho. Mira, tú. Pues así. Existe en el espacio. Si tú en el espacio lanzas una cosa, en el espacio, si no se siente atraído por ningún campo gravitatorio, esa cosa, pues como no hay ni rozamiento ni hay gravedad, pues sí que seguirá moviéndose en un movimiento rotilón uniforme. Pero en la Tierra, bueno, podemos considerar que un hielo muy pulido y un golpe de stick, ¿vale? Con un disco, pues que durante cierto tramo, pues más o menos responde a un MRU. Pero se da muy, muy poco y, francamente, tiene muy poco interés el MRU, el movimiento rotilón uniforme, para la biomecánica. Muy poco. Y nos bombardean por esto. Y vamos al otro, ¿eh? Vamos al otro. Un poquito más de interés, pero vamos al otro. El MRUA. Movimiento rotilón uniforme acelerado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que aquí sí que hay aceleración. Es constante, ¿sí? Hay una aceleración constante. Eso significa que la velocidad sí que irá cambiando. ¿A qué ritmo? Al ritmo de la aceleración por tiempo. Y significa que el espacio, pues tendrá esta forma, ¿no? Parabólica, ¿no? De que cada vez, bueno, pues si es una aceleración positiva, cada vez recorrerá más espacio, ¿sí? Y si es una aceleración negativa, pues cada vez menos, ¿sí? Lo que sea. O irá para abajo, ¿sí? O ya me he avanzado con el tema de la gravedad, que va para abajo. Por tanto, corresponden a este tipo de gráficos. Pero en nuestro caso, en nuestro mundo, la única cosa que va a aplicar una aceleración de manera continua y uniforme, uniforme es la gravedad. Por tanto, solo tiene cierta aplicación esto, pues en caídas, en lanzamientos verticales, en saltos verticales, etcétera. El resto no va a ser así. O sea, tú cuando aplicas fuerza sobre algo, no aplicas fuerza de manera uniforme. Por tanto, no generas una aceleración uniforme. Lo cual tiene muy, 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 pero que muy poquita aplicación real. Sí que, bueno, pues a nivel cinemático, pues estudiar caídas y lanzamientos, pues esto puede tener cierta gracia, ¿sí? En ese caso, solo en el componente vertical. Por tanto, ¿qué aplicaciones tendrá? Pues una, saber qué altura logra un lanzamiento vertical. Bueno, pues aquí tenemos un tipo, ¿vale? Que lanza un balón desde una altura de dos metros, lo lanza para arriba, a una velocidad inicial de tres metros por segundo. Y bueno, queremos saber a qué altura llega. Y aquí tenemos las fórmulas. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que saber cuando llega arriba de todo es que la velocidad arriba de todo, la velocidad vertical, en este caso es la única que hay, la velocidad vertical en el punto más alto es cero, ¿sí? Porque se detiene y empieza a caer luego, ¿sí? Lo cual esto nos ayuda y nos dice, hombre, si yo sé que hay un punto, que es el punto de interés, ¿sí? Que a qué altura, ¿no? Pues yo sé que en el punto de interés la velocidad es cero, lo único que tengo que hacer es coger la fórmula de velocidad, forzarla a cero y ya estaré calculando el tiempo en este punto. Lo cual cojo la velocidad, ¿sí? En el punto más alto, eso es gravedad por tiempo más velocidad inicial y digo, eso es cero. Cero es igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial, que son tres. Pum, 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 me da un tiempo de cero coma tres segundos. Y esto ahora me voy a la fórmula del espacio, ¿sí? En este caso de la altura, ¿sí? Y es aquello que hemos visto antes, ¿no? De un medio por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo más altura inicial. Pongo donde toca cada una de las cosas, ¿sí? Bueno, 9,8 es la gravedad de aceleración, 3 es la velocidad inicial y 2 es la altura inicial. Pum, 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 y me da que la altura a la que llega este balón son 2,46 metros. Lo cual, bueno, pues mucho cachitas y mucho tal, pero tío, solo levanta la pelota 40 centímetros, ¿sí? 46 centímetros, ¿sí? Esto es muy poco, pero bueno, es los datos que nos han dado. Dos, por decir, ¿eh? Cosas que más podemos hacer. Saber la velocidad de aterrizajes, ¿sí? A una caída. O sea, ¿a qué velocidad impacta? En este caso va a ser una caída de este balón, para aprovechar los datos y no hacer el vídeo eterno. Pero bueno, esto puede ser interesante, ¿no? De un salto, ¿no? ¿A qué velocidad estoy impactando contra el suelo? Pues esto puede ser interesante. En este caso me voy a acertar como si el movimiento empezase arriba, ya que arriba, bueno, pues ya sabemos la altura, 2,46, y sabemos que la velocidad inicial es cero, hemos dicho que era cero, y tenemos la gravedad, y sabemos que el suelo es una altura de cero, ¿sí? Pues entonces, bueno, pues vamos a ir a buscar lo que nos preguntan, ¿sí? O sea, ¿dónde nos preguntan? En el suelo, ¿no? Pues voy a ir a la fórmula del espacio, de la altura, y le voy a decir, oye, ¿qué pasa cuando esto es cero, ¿sí? La fórmula del espacio, que ya lo hemos visto antes, le digo, oye, cero es igual a 9,8 partido por 2 por tiempo al cuadrado, más velocidad inicial, cero por tiempo, más altura inicial, 2,46, pum, 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 me da tiempo de 0,7 segundos, ¿sí? Lo cual, de arriba a abajo, tarda 0,7 segundos. Pues estos 0,7 segundos los pongo en la fórmula de la velocidad, y ya está, tengo la gravedad, tengo el tiempo que acabo de encontrar, y tengo la velocidad inicial, lo cual, tengo una velocidad final de menos 6,94, menos porque va hacia abajo, ¿sí? Es una convención, ¿eh? Si te interesa saber la celeridad, es 6,94, ¿sí? La celeridad de este, sí que nos puede generar interés. Sería saber la altura de un salto, lo cual me dices, hombre, Robert, me estás preguntando lo mismo que en el caso 1, pero solo sabiendo el tiempo de vuelo, o sea, en ningún momento ahora sabré la velocidad, ¿sí? Ninguna velocidad, ni la velocidad de subida, ni la velocidad de bajada. Eso puede ser interesante porque veremos que hay una aplicación que, y hay unos cálculos a nivel de entrenamiento que lo veremos mucho después, pero eso sí que es interesante, ¿sí? Nos imaginamos un tipo saltando, y yo tengo el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, yo puedo decir que el tiempo de vuelo, técnicamente, aquí lo he puesto en grande, bueno, pues si yo salto, salgo y aterrizo, ¿sí? Despego y aterrizo desde la misma altura, voy a tardar lo mismo en subir que voy a tardar lo mismo en bajar, ¿sí? Lo cual, ahora me voy a interesar solo en una de las dos partes, porque va a ser fácil de calcular, como hemos hecho antes, que hemos calculado solo la caída. ¿sí? Pues me voy a calcular aquí en rojo solo la caída, porque el tiempo, yo ya lo sé, que es la mitad del tiempo de vuelo, ¿sí? Lo cual no tiene más secreto, ¿sí? No tiene más secreto. Si yo tengo, hemos dicho que tendremos el tiempo de vuelo, pues yo tendré el tiempo de vuelo, tengo que la velocidad inicial, cuando el movimiento es aquí arriba, era cero, por eso hemos buscado, ¿sí? Desde un punto que yo sé cuál es la velocidad, que espero, y el espacio inicial es lo que estoy buscando, ¿sí? Yo sé que aterrizo a cero y he empezado desde la altura, ¿sí? El espacio inicial que es la altura. Eso desgloso y me da que siempre, luego veremos con números, ¿eh? Que la altura es gravedad por tiempo de vuelo cuadrado por tiempo de 8, o lo que es lo mismo, la altura es 1,225 multiplicado por tiempo de vuelo cuadrado. Por ejemplo, si yo salto, ¿sí? Tengo un tiempo de vuelo completo de 0,6 segundos, la altura sí o sí van a ser 44,1 centímetros. Aplico esto, 1,225 multiplicado por 0,6 al cuadrado, y me da 0,441 metros, por tanto 44,1 centímetros. Robert, ¿y cómo puedo saber yo el tiempo de vuelo? ¿Vale? Toda cámara es un cronómetro, al fin y al cabo, ¿sí? Pues aquí tenemos un vídeo de un salto mío, pasado por una aplicación que ya te da el resultado, y vamos a ver el gran secreto de esta aplicación que cuesta un pastón. No, no, pero por esa parte, muy útil, ¿eh? Aquí tenemos un salto, ¿sí? Me voy para atrás, y marco el fotograma en el cual despego, me voy para adelante, marco el fotograma en el cual aterrizo, y él lo que hace es encontrar el tiempo entre esos dos fotogramas, ¿sí? Porque una filmación de vídeo es un cronómetro. Ese tiempo son 600 milisegundos, 0,6 segundos, por lo tanto, él calcula que son 44,1 centímetros. ¿Cómo lo ha hecho? Pues 7,4 por 8, no tiene más, no tiene más, lo hemos hecho aquí, ¿sí? Esta aplicación lo único que hace es aplicar esta fórmula. Lo que pasa es que ya lo hace, la verdad es que es súper cómoda. Gracias, Carlos Basalobri. Esta para mí es la gran aplicación del momento reclío uniformemente acelerado, ¿eh? La mecánica del ejercicio o entrenador, y es que técnicamente no es ni biomecánica, es entrenamiento, ¿sí? Y ya está. El último caso es el combo, ¿sí? El tiro parabólico, que es un combinado entre MRUI y MRWA. ¿Qué me refiero con esto combinado? Bueno, aquí tenéis ejemplos, ¿sí? El shot put, el lanzamiento de peso y el lanzamiento de martillo, ¿sí? Pues me refiero a que un tiro parabólico en el eje X funciona exactamente como un movimiento retilino uniforme, ¿sí? Hay una velocidad constante, ignorando rozamiento. Hola, el rozamiento existe, pero vamos a ignorarlo, ¿sí? Tal cual, un MRU, y en el eje vertical, lo que es, es un lanzamiento hacia arriba. Lo que hemos visto en el lanzamiento hacia arriba, literalmente, es un MRUA. Lo cual, simplemente, es un poco más complejo, pero es hacer exactamente lo que hemos hecho hasta ahora, pero saber en qué eje estás jugando, ¿sí? Depende en qué eje estés jugando, pues juegues a unas fórmulas de MRU o en unas fórmulas de MRUA. Aquí tenemos las fórmulas y aquí las fórmulas. Vamos a ver ejemplos. Para seguir, ¿eh? Sería interesante ver también lo mismo va a suceder en un salto, ¿sí? Va a suceder exactamente igual. Creo que el lanzamiento se entiende muy bien. El concepto este de altura inicial sí que sería en el momento que se despega la pelota, la bola de nuestra mano. Vamos a partir que son dos metros y ya está. Uno, típico problema de tiro parabólico, ¿sí? Tres meses de esto en mi carrera, haciendo en la asignatura biomecánica esto, ¿eh? Literal, ¿eh? Saber que alcances el logro con un lanzamiento de salto. Vale, ok. Bueno, pues tenemos esta altura inicial, ¿sí? Desde donde parte, tenemos un ángulo de despegue, de lanzamiento y tenemos una velocidad inicial, ¿sí? Y nos preguntan cuál es la x final. Lo primero, siempre, 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 es los dos componentes. Y de aquí el vídeo anterior, ¿sí? Para lograr encontrar estos dos componentes. Componente horizontal depende del coseno. Multiplicas coseno de 35 por 10, ¿sí? Por la hipotonusa y te da 8,19. Y el componente vertical irá con el seno. Por tanto, multiplicas seno de 35 por 10 y te da 5,74. Esto es lo primero, ¿eh? Y a partir de aquí ya te olvidas del 10 y del 35. Lo que tienes aquí es una cosa que va a funcionar horizontalmente en x y otra cosa que va a funcionar verticalmente en y. Punto. ¿Interés del alcance máximo? Pues que la y es cero. Entonces tenemos que lograr saber el tiempo de vuelo. O sea, cuánto tiempo pasa hasta que la y sea cero. Para eso cogemos la fórmula de las yes y las forzamos a cero, ¿sí? Y es igual, un medio, gt cuadrado, más velocidad, tiempo, más espacio inicial. Desglosamos esta fórmula forzándola a cero, ¿sí? Y al final, bueno, será una ecuación de segundo grado que nos dará 1,45. No voy a explicar, no, no voy a explicarlo, cómo se soluciona una ecuación de segundo grado, ¿eh? Pero tenéis una cosa que está al cuadrado, que serían las as, una cosa que está no al cuadrado, ¿sí? Que serían las b, y una cosa que está libre, que serían las c, todo igualado a cero. Cuando se da esto, matemáticamente, aplicas esta fórmula y ya. No lo voy a explicar. Una vez ya tengo el tiempo de vuelo, pues simplemente aplico el tiempo de vuelo en la fórmula de las x, ¿sí? Pues ya está, x igual a velocidad de x multiplicado por el tiempo de vuelo, chimpum, ¿sí? Y me da 11,89 metros. Es un lanzamiento de mierda, pero es un lanzamiento. ¿Qué más me puede interesar? Saber qué altura se logra en el lanzamiento de salto. Esto va a ser exactamente igual de lo que hemos visto antes, ¿sí? Pues no tiene más historia. Es que es exactamente el mismo problema que hemos visto antes, ¿sí? Yo sé que en el punto más alto la velocidad y es cero, ¿sí? Por lo tanto, esfuerzo ese cero en la fórmula de la velocidad, ¿sí? En un MRUA, y me da que el tiempo es 0,59. Pues si el tiempo es 0,59, lo pongo ese 0,59 en las fórmulas de las y, y las y me dan 3,68. Puto pelota. Fin del problema. Pero, vamos a decir las cosas claras. Esto que me he tirado yo en la carrera haciéndolo durante meses, claramente, y era el 80% de la asignatura y en todo examen había un tiro parabólico, tal cual, es bastante absurdo. Porque yo no sé a qué velocidad sale un tiro parabólico. No lo sé. O sea, yo en la tele lo que veo es de dónde sale el tiro parabólico. Esto lo puedo entudir porque, bueno, pues el tipo o la tipa pues mide 1,70m, 1,80m. Y lanzan desde un poco más arriba, pues será 2m, 1,90m, 2,10m. Eso sí puede medir. Yo lo puedo medir con la tele. Yo puedo medir el tiempo de vuelo, hola, desde el despegue hasta tal. Estoy viendo una filmación, por lo tanto, puedo medir eso. Lo hemos visto antes con la aplicación. Y me dan el resultado automáticamente. Yo cuando... Joder, que la pelota está ahí, que la miden. O sea, que la pelota... Oye, ¿dónde habrá ido? ¿Dónde habrá ido? Me estás diciendo el resultado si está ahí la pelota. No tiene más. Lo complejo y lo interesante para el entrenador es saber los datos al revés. ¿Sí? Es sabiendo un alcance, sabiendo un tiempo de vuelo y sabiendo una altura dincial, si es que la hay. Dame tú la velocidad, los componentes y el ángulo, porque eso sí que es a nivel de entrenamiento. Eso sí que es importante a nivel de entrenamiento. Porque así yo sabré que tengo que entrenar. Si tengo que entrenar el ángulo de salida y mejorarlo, mejorar mi técnica. Si tengo que mejorar mi componente de fuerza horizontal. Si tengo que mejorar mi componente de fuerza vertical. ¿Qué carajo tengo que mejorar? Eso sí que es interesante. Lo único que es interesante de todo esto, del tiro parabólico en biomecánica, que no es ni biomecánica. Es un análisis cinemático para un entrenador. Y ya está. No tiene más. ¿Cómo hacemos esto? Pues si tú tienes la distancia y tienes el tiempo de vuelo, ya está. O sea, pones la distancia y pones el tiempo de vuelo y lograrás tener el componente de la velocidad X. ¿Sí? Es 12. Y ya está. Haces lo mismo para las Ys. ¿Sí? Y tendrás el componente de la velocidad inicial Y. ¿Sí? 12 y 6,93. Con esto ya vas. Pero si encima quieres saber el ángulo, etcétera, etcétera, pues vamos a calcularlo. No tiene más. La velocidad inicial que es la suma de cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Por lo tanto, bueno, pues haces la raíz cuadrada de la suma de cuadrados y te da 386. Y, casualmente, o sorpresa, y ya he buscado yo un ángulo redondo, si haces el arco tangente, ¿sí? De la componente vertical partido por la componente horizontal, te dará 30 grados. Y eso sí que es interesante. Eso es interesante porque, como entrenador, te da mucha información. Es decir, ¿cuál es el ángulo óptimo de un lanzamiento de Shotput? Muchos diréis, 45 grados. Error. Una cosa solo es 45 grados cuando una cosa cae a la misma altura de la que sale. ¿Sí? Cuando cae más abajo, el ángulo óptimo es un poquito menos. Y cuando cae más arriba, el lanzamiento de básquet, el ángulo óptimo es un poquito más. Lo cual, en este caso, ya va más o menos bien. El ángulo óptimo suele ser 30 y pocos grados. 30 es un poco pequeño. Pues ya intuitivamente le falta empujar hacia arriba. Entonces ya sabrás tú, a nivel de entrenamiento, qué es lo que tienes que hacer para mejorar esto. Pero esto sí que empieza a tener algo de sentido. Y esto no lo hemos hecho nunca en la carrera porque se consideraba que hacer para atrás era muy complejo. Muy complejo. Y bueno, pues ya estamos acabando. Ya habéis visto que soy bastante crítico y me sabe mal serlo. Pero yo creo que hay que serlo. Especialmente con las cosas que uno ama. Se nos ha explicado mal todo esto. Se nos ha explicado mal la biomecánica. Ya te digo, 80% de la asignatura biomecánica era esto. Y aquí no habéis visto ni biomecánica. Habéis visto algo de cinemática. Sí, pero no hay mecánica del ejercicio. O sea, que no nos engañen. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues esto, ¿no? El concepto de posición, trayectoria y desplazamiento de velocidad de aceleración. Y casos concretos de momentos de retiro uniforme que en el mundo prácticamente no existen. Y momentos de retiro uniformemente acelerado que solo sirve para las caídas. Y de ahí, vale, ok, pues el tiro parabólico. Pero ¿cuándo tú realmente, profesionalmente, vas a tener que calcular dónde va a llegar un lanzamiento? Nunca. Porque la caída la tienes ahí. ¿Es interesante hacerlo al revés? Sí. Pero, pero, pero... Bueno, da igual. Dejo porque es que estoy muy cabreo. Aquí falta un concepto, que ya lo digo ahora, ¿sí? Lo que pasa es que es el enlace con la dinámica, ¿sí? Lo cual ya se tiene que explicar un poco la dinámica para entenderlo. Que es la mal llamada inercia, ¿sí? Inercia es otra cosa, que ya explicaré en el siguiente vídeo, ¿sí? Pero bueno, hay un concepto cinemático que es el momentum, la cantidad de movimiento, bien dicho, o el ímpetu, también se llama, que es la masa por velocidad. Y eso va a ser muy, muy interesante porque no se hace de puente con la dinámica, ¿sí? Y es muy, muy importante porque lo que modifica la masa por velocidad es una fuerza por tiempo. Y eso, bueno, es muy, muy interesante. Y eso sí que, aunque lo plantearemos en el siguiente vídeo, a la larga va a aparecer varias veces, ¿sí? Porque no es lo mismo movilizar una cosa lenta o una rápida porque debemos esforzarnos en frenarla. Y eso va a ser muy importante. Pero bueno, no quedemos etapas, no quedemos etapas. Ya nos hemos quitado un hueso, un hueso que nos apetecía bastante poco porque ya habéis visto que utilidad. Pues bueno, pues el análisis de volt, ok. Lo de los saltos, sí. Es una fórmula, una sola fórmula. Y bueno, pues el tiro parabólico, etc. Pues poder tirar para atrás para hacer algo de análisis, pues me parece bien. Los típicos problemas de MRU y MRUA, la verdad, es que profesores de biomecánica de la carrera os los podéis ahorrar. Gracias. Y bueno, pues para todo lo demás, lo de siempre. Seguidme en redes sociales, dadle like, comentad, yo respondo. Descargaos el pdf si queréis repasar y verlo todo otra vez. No sé, financiadme y invitadme cafés y cosas, ¿sí? Y sobre todo recordad que el que no entrena, se desentrena. ¡Suscríbete al canal!